Que pedo cachorro Atencion Este video contiene contenido Hola guaporitas Quieren monologui A darle lo maximo me da tantas ideas Me las he copiado pero me las he copiado Bueno bienvenidos a un nuevo video gente Hoy día vamos a hablar de 10 cosas que yo extraño de mi infancia 10 cosas que me gustaría que regrese Pero no va a ser posible Porque el tiempo Ya lo pasado Pasado Pero hoy vamos a recordarlo así seguro Tu tambien te vas a llenar de nostalgia Asi como yo, yo me acuerdo que el chibolo Jugaba hitazos, quien no jugaba hitazos Pero yo era el del vicio Manjas que tenia hitazos por montones Tenia un album o dos Albumes llenos de hitazos porque tenia que coleccionar Hitazos de caballeros del zodiaco De pokemon, esos hitazos Que compras un chocolate, lo abrias Y adentro venia el hitazo o los chisitos También que abrias el chisito Compraba el chisito solamente por el hitazo Porque yo no, yo no queria el chisito Y daba para comprar un chisito pues Llegaba a la tienda y compraba un chisito Lo agarraba, lo abria, metia la mano Sacaba y botaba el chisito porque ya estabas Estabas como una hora con tus patas Alli en el suelo Yo era de los que sabia Como hacer que se pegue el hitazo Eso cuando tiras Y se queda ahi Habia otros que se tiran y dan vuelta no Pero yo sabia que se pegue Baba pera Una baba Otra de las cosas que siempre me moria por tener Era los tomató de pepsi Se acuerdan o no, los tomató de pepsi eran lo mas Yo queria conseguirme uno para llevarlo fisica al colegio Pero nunca me canje uno, nunca No se porque, no se porque Y seguro esto te va a hacer acordar Porque a mi me encantaba Era casi como oler gasolina ahora no Cuando vas al grifo, te quedas ahi en la gasolina Aaaaah Ta bueno Pero que voy con todo esto es que habia un olor que me encantaba oler Y era unas cositas asi Unas cremitas Para echar en el sol de Donofrio Agarrabas y te tenias que poner Para que no te caiga los rayos solares Pero yo la agarraba y Tio Ta bueno Quien no olia esas cremitas Eran lo maximo Otro de los juguetes O estas cositas del pasado Eran los carros de coca cola Claro, tenias que juntar tus chapitas Verdad, tus chapitas Pagar un sencillo Y te dan tu carril Si ya tenias el camion ese grande de coca cola ya eras un maestro Quien no ha querido coleccionar todos A mi me faltaron algunos Pero la mayoria los coleccioné Te emocionabas todavía cuando vi eso que a mi de coca cola COCA COLA Con los carritos Los carritos Tambien aparecieron unos juguetes para todos los amigos que estudiaron ciencia Eran los crecencios Unas cositas asi Los metias al agua Y despues de unas horas CRECIAS Obviamente tenias que esperar unas horas Y despues sacarlo para que tenga la figura Los ojos y toda la cosa no Porque si lo dejabas Y a mi me toco una vez que me olvide Fue de dos dias me acorde Fui y mi crecencio estaba asi pues no Todo desfigurado Otra de las cosas y ahora en el campo De la alimentacion Era cuando tenias diez centimos Diez centimos Si tenias un sol Ya tenias plata Dos soles Ya no Este es clase B Si tenias cinco soles a diez soles Ya tu viejo es congresista Es que con una luca para tu recreo estaba bien Si o no Cincuenta centimos tu pancito con carton Y bastante aji no Para que aguante la barriga Y despues con nosotros cincuenta centimos Cogia diez centimos Y te compraban unas cositas asi De manjar blanco no Diez centimos no mas Me compraba como cinco y tal O que estas comiendo ah Mejor 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 blanco Mejor Es el popular sapito no Es un sapito no Creo que estaba a veinte centimos Despues subio a cincuenta Despues desaparecio Porque la gente ya no pagaba ya Pero los sapitos ya eran buenisimo pues Y estoy tan seguro que tu eras de los patas que agarraba El sapito Y le mordia la cabeza Mira sin cabeza Sin cabeza Bueno gente espero que te haya gustado el video Que otras cosas mas tu recuerdas que comiste en el colegio O en tu barrio O en la weita de tu casa Escribilo acá abajo en los comentarios O googlea Buscas la fotito Y lo colocas acá Para que la demas persona digan Oh man Yo si me acuerdo Si me acuerdo Comparte el video y taggea a tus amigos Para que nos hagamos viral Que tambien ya es hora pues Bueno gente nada mas nos vemos en el proximo video Hablamos